...en un lado o en el otro. Algunas veces uno era buleado y algunas veces uno hacía bullying. Pero ¿cuál es la frontera entre unas bromas naturales entre los niñitos, los escolares y el bullying puro y duro? Para eso hemos invitado a Daniel Mena, un psicoterapeuta que nos va a ayudar a reflexionar sobre ese tema que nos preocupa a todos, a padres y a hijos. Buenos días, doctor Mena. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, René? Buen día. Buen día. ¿Cómo diferenciamos? Bueno, lo del arma blanca ha sido tremendo. ¿Qué le parece? ¿Eso no resiste el menor análisis? Bueno, nos da una idea. En principio, mi solidaridad con la señora, con la madre del niño. Aquí estamos cayendo en una serie de errores donde la comunidad educativa está involucrada. La madre está actuando prácticamente, y está actuando solidariamente, como debe ser, y con justicia. Pero el colegio no está respondiendo en la misma medida, ¿no? Porque la comunidad educativa, alumnos, padres, docentes y autoridades del colegio deben estar involucrados en combatir el bullying desde el primer indicio. Ahora, el bullying, como bien sabemos, es subterráneo, no es algo evidente, pero el colegio debe estar al tanto de esto. Tiene docentes que están todo el tiempo con los alumnos, los conocen a los alumnos que son abusivos, que pueden ser víctimas también, y entonces no cabe... Si no los conoces, es un pésimo colegio. Ah, aparte de ello, tendría que hacerlo. Tendría que hacerlo, ¿no? Y está el tema también de los padres de familia. La señora ha actuado en consecuencia, y dice que va a seguir hasta las últimas. Porque hay un punto importante. Usted está resaltando la conducta de la madre de familia. Pero hay madres de familia y padres de familia, sobre todo padres de familia por el machismo, que no le hacen caso a los hijos. Dicen, no, tienes que aprender a defenderte, eso no es nada, ¿no? No, precisamente. Ya antes he mencionado en este mismo foro, que yo agradezco siempre, René, que la violencia no es la solución, para empezar. Y que el niño que abusa, el niño que llega al colegio con esta voluntad de abusar, de imponerse sobre otro niño, tiene un problema en casa. Y tiene un problema en casa que no puede resolver. Viene cargado con estas condiciones adversas dentro de su familia. Viene una conflictiva, que puede ser, como ya he mencionado anteriormente, una conflictiva cotidiana. Hay violencia en el hogar. Los padres pelean, hay una mala separación, qué sé yo. O puede ser también algo transitorio. El padre ha perdido el trabajo, ha fallecido un familiar. Entonces hay un conflicto. Pero aquí vemos que sí hay un tema como cotidiano. Los chicos van con gorras y capuchas y tienen un arma blanca. Y estamos hablando de que el colegio no maneja la situación. Y no está haciendo lo necesario para manejar la situación. La directora evade a la madre de familia. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque la responsabilidad principal está en frenar el bullying en el colegio. Aunque la familia, lógicamente, tiene que resolver el problema para que... Sí, claro. Pero la primera capa es el colegio. Así es, en el colegio se expresa el bullying, ¿no? Puede gestarse en una familia disfuncional o con problemas. Pero me refiero a la primera capa, asistencia, es la autoridad del colegio. Uno va a la autoridad del colegio a reclamar. Incluso el alumno podría ir a reclamar. Tampoco le hacen caso, a la mamá no le hacen caso. Entonces es una situación tremenda. Claro, además es una situación ilegal porque la ley anti-bullying, la ley de convivencia escolar sin violencia, manda que toda la comunidad educativa esté involucrada en un caso de bullying. Y acá con arma blanca, ya estamos pasando la frontera. Esto ya va al delito, ¿no? Ahora, ¿qué le recomienda a los padres de familia? Hemos visto acá algunas clases de defensa personal, no violencia, sino defensiva, ¿no? Y también en algunas películas, disculpen el lugar común, pero en algunas películas proponen que alguien reaccione, digamos, no de manera agresiva, sino de manera defensiva, después de recibir artes marciales, por ejemplo, instrucción marcial. ¿Eso se lo recomiendo o no? Bueno, particularmente yo voto por la prevención, René. Ajá. Voto por la prevención. La prevención está en el hogar, en principio. Y lógicamente que hay un control del alumnado en el colegio. Que hay padres que dicen, métele un golpe. Ah, obviamente, obviamente. Pero repito que la violencia no es la solución. Violencia contra violencia no es. No es. Pégale tú, arréglate tú. No seas marica. O sea, esa clase de términos. Ahora, estamos hablando del bullying obvio, como en el caso del niño que le han rapado la ceja. Pero es un ciberbullying. El ciberbullying, o sea, es acosar al niño, a la niña, por las redes sociales, insultarle, despreciarlo, provocarle que haga cosas ridículas o peligrosas. Bueno, ahí también, lógicamente, que tiene que haber un control por parte del colegio y con los padres de familia. Porque los niños no compran celulares. Los padres de familia compran celulares a los niños. Secundaria ya, pero ya entran las redes sociales a la computadora. Ojo, ahora con las computadoras, con las tablets también. Claro. ¿Qué le diría a los padres de familia, entonces? ¿Qué hacer ante lo primero, se cae maduro de consejo, acoger, empatizar la denuncia doméstica? Exactamente. El tema de la comunicación es importantísimo. La señora está demostrando que su hijo le comunica. Claro, esto, lógicamente, cae mal al abusivo. Y el abusivo le dice, te voy a seguir maltratando porque eres un cobarde, que le has dicho a tu mamá y mira todo el escándalo que hace. Entonces, sirve esto como más leña al fuego. Pero no hay otra salida más que la comunicación y acoger a nuestros hijos y que ellos se sientan seguros que son protegidos por sus padres, que tienen detrás a alguien. Tal vez no el docente. La autoridad del colegio no se está portando como debe ser. Pero los padres no podemos fallar. Los padres no podemos fallar, efectivamente. No podemos fallar. Tenemos que ir, como dice la señora, y nuevamente mi solidaridad con ella, hasta las últimas, con nuestros hijos. Eso es lo que esperamos los hijos de los padres. Está hecho todo. Es lo mínimo. Hasta la muerte con nuestros hijos. Bueno, muchas gracias, señor Aniel Medina.